¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía que hacer mención aquí a un podcaster barra youtuber, que seguramente algunos ya conoceréis, otros no, pero yo os lo voy a mencionar aquí porque es un nombre bastante majo, todo hay que decirlo. Se trata ni más ni menos que del podcast de La Red de Mario, un podcast que trata sobre temas de tecnología y también temas personales sobre este youtuber, pero es un hombre bastante majo, explica las cosas de tecnología de una manera que vais a alucinar en colores. Y además, si os fijáis, tiene un detalle bastante bonito, ya que aparte de que la figura ya de por sí es demasiado bonita, hay que decir que a Lala se le ve el panzu. No voy a retomar el manga en esta segunda temporada, pero vamos a tener muchísima acción, más historia y mía. Esta segunda temporada se van a emitir nada más que 12 episodios. Cuidado, eh, cuidado. Cogía los auriculares, apuntaba el micrófono de los auriculares en su culo, lo hizo tres veces, ¿sabéis? La primera sonó, la segunda no sonó y luego la tercera... Y que aspira un día de estos a someterse a la cirugía de esta de la... Sí, para pilotar Mobile Suites, ¿sabéis? Los Ganda. Y él se estaba mirando con una mirada tan asesina y muy creepy, que vosotros, por ejemplo, estáis subiendo y veis a una piba que está mirándose así de esa manera y la primera sensación que tenéis es que os vais a cagar por la pata abajo, porque esa mirada tan creepy no la aguanta ni su puta madre. Y peor aún, cuando Armin estaban hablando de que es que nosotros tenemos a Annie, que la estamos torturando, no sé qué, y lo dice con una mirada tan creepy y encima sonriendo. Sí, sí, Armin, coño. El trío más cansino de villanos que tela marinera. El Team Rocket son unos cansados. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. El cansino, el cansino, a pejeta, 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 el cansino. ¿Qué pega una canción de reggaetón o latina en un vídeo sobre manganine? Esto no me lo explico, me tengo la hostia. No, 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 no. El hombre de dos hermanas. Las jevelas de Mibran se han reencontrado Madre mía, a ver quién es la original ¡Venga! ¡Soy el puto amo, colegas! ¡Sí! Madre mía, colega ¡Hostia! ¿Y qué decir que Luke Skywalker, amigos míos? Es que Luke Skywalker ha estado Maravilloso, espectacular Me emocionaba el verlo Amigos míos, puedes decir que son Un puto cañazo, pero son Tan kawaiis los por, vamos Yo ahora mismo tengo un por Y lo primero que haría sería pegar uno a Chuchón Que te da la marinera, vamos Muy bonito, me gusta ¡Hostia, puta! ¡Guau! Y hasta aquí se termina esta Recopilación de los mejores vídeos De este 2017 Debo reconocer que este 2017 Ha sido un año Digamos, un poco prolífico para este canal Por problemas a nivel personal Pero sinceramente Han sido muy buenos momentos Los que hemos pasado en este 2017 No sé yo En qué va a deparar el año que viene Con respecto al canal Y mi vida personal Pero quiero agradecer A todos y cada uno De los futuzonianos Que han estado Viendo Algunos de estos Vídeos Y espero que Para el año que viene La cosa vaya mejor Bueno, todos los años Digo lo mismo De que espero que las cosas Vayan mejor Y todo eso La verdad es que No sé yo Qué es lo que nos separará El año que viene Pero espero que Los más fieles del canal Estéis ahí Apoyando el contenido Y para la gente Que considera Que ha resultado Una excepción O simplemente Se ha cansado de mí Pues nada Yo les deseo Lo mejor A la gente Que es bastante educada Y a los que no son educados Pues ya saben Que se pueden ir Directamente A hacer puñetas Y poco más Que decir al respecto Espero que Os lo paséis bien En estas fiestas Espero que No haya ningún altercado Y espero que Nos veamos El año que viene Hasta entonces Espero que paséis Unas felices fiestas Un saludo Matane Y que la fuerza interior Os guíe ¡Gracias!